Así es como hice la blusa de la muñequita que le entregué a Gloria Trevi. Bueno, yo empecé haciendo dos mini copas que aquí las están observando, después las uní con puntos bajos alrededor y se la probé a la muñequita, pero para mí le faltaban otras dos vueltitas de puntos bajos que aquí ya se las hice y ya ahora sí, lo que son las copas, la parte de arriba ya está completa. Para hacerle lo de al lado que era como una gaza en su foto original, en su video original, ella traía una gaza así colgando, entonces se me ocurrió usar una puntada de un chal que es triangular que empieza de menos a más, abajo termina más ancho. Y miren, esta es la puntada, está hermosísima. Aquí ya teníamos lo que era el outfit, pero pues obviamente le faltaban más detalles que eran como brillitos. Para ponérsela la muñeca nada más tejí unas cadenitas largas y se la amarré como si fuera un traje de baño. Este outfit se le puede quitar a la muñeca por si un día se le quiere cambiar la ropa. Se le puede quitar fácilmente y miren, así iba ya el outfit terminado que obvio faltaban más detalles, faltaba la carita y por supuesto las alas. Las alas también yo las hice desde el principio. Entonces pues así llegamos al concierto de Gloria Trevi, que no me pude acercar a ella a darle la muñeca, solamente me la recibió y ya ni me volteó a ver, pero bueno, en fin, ni foto me pude tomar, pero pues yo feliz. Aquí es el momento en que le entregué la muñeca.